El caso más claro es Loret de Mola, que era así como uno de tantos, protegidos por las empresas que le vendían medicinas y equipos médicos al gobierno. Y hacían su agosto, miles de millones de pesos. Y esas empresas le pagaban publicidad. Pues entonces cuando empezamos a comprar las medicinas a laboratorios para comprar medicinas de calidad, no adulteradas y a buen precio, para que con el mismo presupuesto alcanzara a entregar todos los medicamentos de manera gratuita a los mexicanos, empezó la rebelión, ahora se arreció un poco también, porque imagínense, encontramos creo que un contrato con empresas que tienen que ver con Loret. O sea, no es que Loret se llevara todo el dinero, sino que financiaban a Loret. Un contrato en el Estado de México de mil 600 millones de pesos de medicamentos y una comisión o contrato de publicidad para Loret. Entonces, pues estamos enfrentando a eso, porque todos estaban metidos, la mayoría. Claro, hay una prensa honesta, no se puede generalizar. Y los más honestos en los medios son los periodistas y los camarógrafos, ustedes. Ahora sí es buena la toma, ¿verdad? Ah, ah. Ah, 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 ah. No, 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 no. Suscrib うん. Gracias por ver el video.